Según el presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios y Carcelarios, desde diciembre de 2015, cuando se presentó la fuga del narcotraficante Liespichi, que hoy se encuentra en prisión, se anunció que el sujeto se había volado con complicidad a los guardias que lo acompañaban en la entonces dirección del INPEC. ¿Por qué tan poquita guardia para custodiarlo? ¿Quién autorizó? Es muy parecido a la fuga de Aida Merlano, es muy parecido. Todo el mundo sabía las implicaciones que tenía ese interno. ¿Y por qué con tan poquita guardia? ¿Por qué no se pidió apoyo de la policía? Y la forma como se fuga. Es una forma, por un descuido supuesto, de un funcionario, se le evade, se le vota, eso no tiene presentación. También se denuncia malos manejos en la adquisición de productos para la venta de alimentos dentro de las cárceles. El modo operandi es el expendio de adquirir todo por compra eficiente, contratación. Entonces lo que hacían era meter productos por debajo de cuerda, venderlos a los internos, sacar el producido y repartirlos entre las personas que los metían a este lugar. Eso se evidenció. Hay documentos, hay auditorías y hasta el momento no ha sucedido nada. Este sindicato decidió tomarse las instalaciones de la regional del INPEC de Bucaramanga para denunciar estas y otras presuntas irregularidades. Nos cansamos porque hemos venido dialogando, hemos solicitado con documentos que por favor se agilicen, que por favor hayan resultados en estos temas y hasta el momento no ha habido una respuesta satisfactoria. No sé si es que no les conviene o no les conviene sancionar directores y regionales o personas que son nombradas de libre no movimiento y remoción por conveniencia política o por amistades entre el general, que es el que nombra, de otros generales, de otros policías y realmente vienen a escampar aquí y a perjudicar nuestra institución. El sindicato espera que se inicien las investigaciones sobre los presuntos hechos de corrupción que se estarían presentando en las casas de la región y del país.